Descubrí que tengo un corazón en medio del pecho La soledad me advierte que está allí No me acordaba de él, me he quedado perplejo Me pregunto desde cuándo espera ir Me dice que es paciente al esperar Me cuenta que anda siempre por aquí Me indica que es capaz de resistir Más me pide que libere el palpitar Descubrí que tengo un color Mi voz es un prisma que alumbra más allá que en mi interior Perdido en este vaivén que se mete en mi vida Me observo a la deriva en mi vivir Y corazón se apiada de mi ser Regala un aire nuevo por el sur Y yo sin conocer de su intención Le vi pasar de largo por aquí Descubrí que tuve un corazón en medio del pecho Lamento que ella no se encuentre allí Lamento que ella no se encuentre allí Lamento que ella no se encuentre allí No se encuentre allí